Yo recuerdo bellos momentos, solo eso ya se fue, no está aquí. Tantas cosas, tal vez un detalle, pensaré momentos cuando raye. Esos bellos momentos que vivimos, solo un sentimiento mantuvimos y tú te vas. Es mejor, antes que pase a largo, serán bellos momentos que yo no voy a olvidar. Jamás. De momentos que se van ya no suelen regresar, te di mi corazón y con él te pusiste sin jugar. De momentos que se van ya no suelen regresar, te di mi corazón y con él te pusiste sin jugar. No sé. Desapareciste, ni a la cuenta me escribiste. Pregunté por ti, pero tú nunca volviste. ¿Qué me hiciste? ¿Qué hiciste? Yo solo era un juego, sabes, pero yo no caigo luego. No sabía de dar lo mejor de mí, pero tú te fuiste sin importar lo que sentía por ti. Solo un sentimiento mantuvimos y tú. Yo recuerdo bellos momentos. Solo eso ya se fue, no está aquí. Tantas cosas, tal vez un detalle. Pensaré momentos cuando raye. Ahora para que te pones a llamar, si tu tiempo lo perdiste, es el día que te fuiste, contigo ya no hay vuelta atrás. El mundo yo solito lo supe explorar y en lo oscuro una voz que me grita, Andrés, conmigo estás bien, atentamente la soledad. Los momentos que se van ya no suelen regresar, te di mi corazón y con él te pusiste a jugar. Los momentos que se van ya no suelen regresar, te di mi corazón y con él te pusiste a jugar.